...quieren intervenir, CETAR, más daño nos quieren hacer, dice. Desde Oruro, señor Arce Catacora, ¿por qué nos mintió al decir que nuestra economía está muy bien blindada? Sin embargo en Bolivia se sigue viviendo en la extrema pobreza, solo ustedes masistas se están volviendo millonarios. No nos mienta, por favor. Desde Santa Cruz, buenas noches Jimena, ¿por qué el ministro se hace intervenir en otro país y no en el suyo? ¿Significa que no hay capacidad o no hay los instrumentos para afrontar semejante enfermedad? ¿Será que el señor Arce luchará por los enfermos de cáncer en Bolivia, ya que hay muchísimos enfermos de cáncer que viven precariamente... ...y no tienen los mismos medios para afrontar la enfermedad? Espero que se recupere el exministro y que piense en los discapacitados que no ayudó. Desde Tarija, ¿qué opinará el exministro de las personas que no pueden pagar esos montos y solo les queda padecer en el país? Dios no nos suelta nunca la mano y qué bueno que pueda hacer su tratamiento, ya que no todos corremos con la misma suerte. Espero que se mejore. Todos los masistas se hacen curar en el extranjero, ninguno confía en nuestros médicos. Señora periodista, pregúntele cuánto es su patrimonio del exministro que quiere vender su casa. Nos dijo 2 millones, ¿correcto? Y que ha aumentado por la valorización de sus departamentos. Correcto, ministro. Don Luis Arce. ¿Correcto? Eso es lo que dije. Un poquito más de 2 millones de bolivianos, ese es su patrimonio, ¿no? Sí, es lo que dijo. Eso es. Me gustaría verlo como presidente del país, le dicen desde Sucre, señor ministro. ¿Es cierto que usted durante la última gestión de Sánchez de Lozada en el BCB, en el Banco Central y en el Ministerio de Economía, que estuvo ahí, ¿no es cierto que trabajó bajo las órdenes de Yerko Kukoc? ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Trabajó en el BCB durante el gobierno de Goni? No solamente en el gobierno de Goni, Jimena. Yo desde 1987 hasta el 2005 trabajé en el Banco Central. Muy bien. Jimena, pregúntale al exministro si ese hospital es público en Brasil y cuánto sale aproximadamente el tratamiento de cáncer allá. ¿Es público o privado? ¿El sirio libanés? Es un privado. Privado. Qué vergüenza. Debería darle a los gobiernos enterarse por el exministro que los hospitales de Bolivia no sirven. Pero bien que todos los que están en el poder lo saben. Por eso el presidente se va a otros países hasta por un resfriado. Y luego se llenan la boca diciendo que nadie apoya el proceso de cambio. Buenas noches, Jimena. Es una lástima que a la gente que ama esta patria y trabaja el día a día por el país le den estas enfermedades. Ánimo, exministro. En esta vida nada es imposible. Usted puede vencer esa enfermedad. Mucha fuerza al exministro. Viva mi San José, dice. Buenas noches. Pero lo que dice el exministro entonces tenemos pésimos médicos. Por eso es mejor irse al exterior a curarse. ¿Y qué pasa con los pobres a conformarse con la calidad de los medios que tenemos? Eso, ¿qué le dice a la gente que piensa eso, por favor? Porque lo escuché muchas veces que dicen, claro, los ministros se van al exterior y nosotros los bolivianos que no tenemos recursos, ¿qué dice la gente? ¿Qué le puede decir a la gente sobre eso? Bueno, aprovecho esto, Jimena, porque hay que ser muy claros, muy claros. Miren, cuando el presidente Evo plantea al país traer esta medicina nuclear, que es justamente este PET, que somos el único de los países que no tiene, esto se politiza hasta el señor Revilla, no quiso dar predios en la ciudad de La Paz para el Instituto de Investigaciones Nucleares, no quiso, hasta el punto que se tuvo que llevar a la ciudad del Alto. Pero miren cómo es, ¿no? Ahora no hemos hecho nada, no hemos hecho nada, pero cuando se quiso hacer y se dijo que Bolivia tiene que entrar al tema de la medicina nuclear, al manejo de la medicina nuclear, porque eso lleva sus años, la oposición y mucha gente no estuvo de acuerdo, cuando es algo sumamente beneficioso. Y si las personas que preguntaban ahí, ¿qué se ha hecho? ¿qué se está haciendo por las personas con cáncer? Esto se está haciendo, ya vamos a tener en Bolivia ese PET scan que nos hace falta a todos los, a quienes padecemos esto. ¿Cuándo y dónde lo vamos a tener? Ya no vamos a tener necesidad de ir al exterior, vamos a hacerlo acá en nuestro país, y hay que formar seguramente a los médicos especializados en ese tema para que puedan hacerlo. Eso se ha hecho. También hay que recordar a esa gente que dice que no hemos hecho nada por salud, Jimena. Yo recuerdo y públicamente lo hemos hecho. Hemos ido a emitir mil millones de dólares para la construcción de hospitales de tercer y cuarto nivel. Tercer nivel que le corresponde a las gobernaciones. Porque un tema que es importantísimo que la gente se dé cuenta y que no ha estado en el debate, cuando hubo este conflicto de los médicos, recordarán, nadie hablaba de la corresponsabilidad de la salud entre municipios, gobernaciones y gobierno central. Todo era el gobierno central, todo era el gobierno central. ¿Dónde estaban las gobernaciones? ¿Dónde estaban los municipios que son corresponsables en el tema de la salud? No había. El debate solo se centraba en el gobierno nacional. Cuando el gobierno nacional tenía esta inversión prevista de más de mil setecientos millones de dólares y la sigue teniendo, obviamente ya varios está en construcción, de los hospitales de cuarto y tercer nivel. Eso es lo que la oposición, es lo que los medios de comunicación nunca le van a decir al ciudadano. Permítame, conociendo al gobierno, la gente no quería que se nacionalice, las nacionalizadas no querían ser nacionalizadas. El embajador de Estados Unidos no quería ser expulsado y el gobierno lo expulsó. ¿Por qué en este caso pesó lo que quería la oposición? No le escucho aquí, Jimena, si puede... Permítame, me voy a acercar a donde está. Lo que le digo es esto, usted dice, pudimos tener el PEDESCAN, pero la oposición no quiso, se opuso por el tema de la nuclear, ¿no? De la medicina nuclear. Yo le digo esto, ¿por qué cuando las empresas que fueron nacionalizadas no querían ser nacionalizadas, el gobierno igual las nacionalizó? Pero estamos haciendo... Cuando la embajada americana no quería que expulsen a su embajador, el gobierno igual lo expulsó. ¿Por qué en este caso del PEDESCAN se le hizo caso a la oposición, entonces? No se le hizo caso, Jimena, lo estamos haciendo en el alto. Eso es lo que le acabo de decir. ¿Y por qué no se hizo antes? No, porque además esto toma su tiempo, no es una cosa... Ya se arrancó, hay un canal, Gigavision, que anda haciendo justamente en repetidas oportunidades, entrevistas con la gente que maneja esta energía nuclear, ¿verdad?, esta empresa, y se está avanzando en eso. Eso toma su tiempo, no es una cosa sencilla. Eso nos va a tomar entre tres y cinco años, será la previsión. ¿Por qué no es una cosa sencilla? Primero el recurso humano. Si en este momento tuviéramos montados, ¿quién va a manejar a Jimena? Entonces todo esto es un proceso, pero ya está. Ya se tomó la decisión por encima de la posición. ¿Cuántos PEDESCAN vamos a tener en Bolivia? Bueno, por lo que yo he visto ya en la prensa, ya no estuve yo en gobierno, estábamos en el alto, va a haber, acá en Santa Cruz también va a haber otro, ¿verdad?, que son lo que he visto en la prensa, que se va a hacer. Entonces Bolivia ya va a poder producir eso, Jimena, creo que es un elemento fundamental. No es como tú dices que no hemos, por hacerle caso a la oposición, no, no, igualito se tiene que hacer, porque hay cosas que son necesarias. Los hospitales, mire, para que vea, Jimena, que lo que usted dice, con la realidad se rebasa. Los hospitales de tercer nivel, ¿de quién son responsabilidad? De las gobernaciones. De las gobernaciones. Las gobernaciones en todo este tiempo, con la plata que han recibido, nunca se han dedicado nada a la salud. Y es lo que se ve. La población siente eso. La población siente cuando el municipio no se hace cargo del tema de salud, porque no es solamente el gobierno central. Los municipios tienen que atender hospitales de primero y segundo nivel. ¿Con el presupuesto que tienen las gobernaciones les daría para hacer eso? ¿Cuánta plata han recibido, Jimena, todo este tiempo, todos estos 12 años? Porque, por ejemplo, la gobernación de La Paz recibe mucho menos que la universidad. Y la gobernación de Santa Cruz recibe menos que la Gabriel René Moreno. No, está bien. Pero, justamente, de lo que se trata es que hagan, pues, las cosas conjuntamente. ¿Por qué no la iniciativa que tuvo el gobierno nacional? Por ejemplo, el gobierno nacional adolece de terrenos. ¿Qué se hace? Se busca a la Universidad Mayor de San Andrés para hacer un proyecto conjunto, ¿verdad? ¿Por qué no hicieron eso los municipios? ¿Por qué no hicieron las gobernaciones? Si sabían que había el recurso humano en las universidades y tenían los recursos tantos. ¿Por qué no se hacen esas cosas? ¿Por qué se reclama exclusivamente al gobierno nacional? ¿Por qué no se les reclama al gobierno departamental, que es corresponsable del tema de salud? ¿Por qué no se les reclaman a los gobiernos municipales, que son corresponsables en salud? Yo creo que es un tema, Jimena. Cuando yo estaba y yo veía como un ciudadano de base el conflicto con los médicos, estos temas no se discutían. Solo era gobierno central versus médicos. Así, así, así se ha pintado. Cuando no es correcto, la responsabilidad está ahí marcada y está en la Constitución Política del Estado. No me estoy inventando absolutamente nada. Entonces, esos son los temas que confunde y ha visto cómo el soberano, claro, desconoce estos temas porque no se ha informado adecuadamente en los diferentes medios de comunicación. Porque sabemos, muchos de ellos, la tendencia política que ellos tienen, que es de ocultar las cosas buenas y solamente sacar aquellas para ellos que creen que son las cosas malas. Vamos a hacer una pausa. Antes quiero que Yesenia les dé un consejo importantísimo.